En Quito y en Guayaquil se inició la venta de las pruebas rápidas de antígenos para detección del COVID-19. Dos cadenas farmacéuticas están comercializando estos insumos. Es cuestión de horas para que las farmacias Fiveca y Sanasana se abastezcan de las pruebas que inicialmente serán comercializadas en las farmacias de Quito y Guayaquil. Tenemos ya dos tipos de pruebas que tienen el registro sanitario. Estas pruebas la empresa, la cadena de farmacias nos informa que con seguridad en Quito y Guayaquil ya estarán en su cadena. Para autorizar la venta de estas pruebas en farmacias fue necesario derogar el decreto ministerial 05. Inicialmente llegarán a las farmacias de Quito y Guayaquil, pero en 48 horas al resto del país. Los precios de este tipo de productos dependen de la demanda. Está oscilando entre casi los 10 dólares a 15 dólares. Estas pruebas de antígenos estuvieron durante más de dos años autorizadas únicamente para laboratorios, pero hoy se podrá realizar el test en la comodidad de su casa. Yo sí compraría porque es necesario saber si es que tengo o no ese problema, porque si yo lo tengo siguiera contagiando a todo el mundo si no me hago la prueba. Claro, es importantísimo que todos podamos comprar y hacernos las pruebas cuando creamos que estamos enfermos. Solo a la menor sospecha debemos hacernos las pruebas para no seguir contagiando a la gente. Lo recomendable es realizar la prueba luego de dos días de presentar síntomas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. ¡Gracias por ver el video!